Pero tenemos que hacer un paréntesis, porque ahora mismo se va a dirigir el país el Fiscal General de la República. Tarek William Saad, Fiscal. Feliz tarde, lo escuchamos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Con el debido respeto nos quitamos este... A un obligatorio tapabocas para... En esta primera rueda de prensa... Por parte del Ministerio Público, en este nuevo año 2023, que aprovecho para desearle a todo el pueblo de Venezuela, a todos sus trabajadores, a todas nuestras familias, que este sea un año como siempre de victoria, de mucha prosperidad, de mucha paz, de mucha lucha. De mucho siempre la voluntad de superarnos para hacer de Venezuela lo que es y va a seguir siendo siempre. Una gran patria de la cual todos nos sentimos honrados y de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. En esta primera alocución de este año 2023, empezando apenas la primera semana de este año, hemos querido hacer y sentar un precedente bien importante en relación a la sanción, el castigo, el proceso judicial correspondiente para seguir desmantelando y atacando, yo diría, a la peor banda política organizada, conocida como, según mis conceptos de derecho penal, como una megabanda de delincuencia organizada para, utilizando de manera indebida la política, haciendo excusa de la política, tomando como coartada, como coartada la política, saquear literalmente los activos de Venezuela en el exterior. Obviamente no lo pueden hacer dentro de la república porque son una ínfima y microscópica célula, totalmente nociva para la sociedad venezolana, que tiene el mayor repudio de nuestro país. Pero se han aprovechado de circunstancias políticas extremas ocurridas, particularmente a la llegada del gobierno de Donald Trump a los Estados Unidos, para, siendo investido de una fantasmagórica y presunta autoridad, comenzar progresiva y paulatinamente primero con una autoproclamación en enero del año 2019 de un gobierno ficticio, posteriormente intentos totalmente fallidos de golpe de Estado en abril de ese mismo año. Previo a ello, habíamos conocido el ataque con drones a la máxima autoridad del Estado venezolano, en una actividad pública el 4 de agosto del año 2018. Por cierto, todos estos sujetos ya condenados por este terrible intento de magnicidio contra el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, posteriormente esta megabanda de delincuencia organizada de la parapolítica venezolana intentó en plena cuarentena una especie de réplica fallida de lo que fue la incursión marítima de Playa Girón en Cuba. Aquí lo hicieron en las costas de Venezuela, particularmente Aragua y La Guaira, con un eufemismo llamado en aquel momento la Operación Gedeón. También el Ministerio Público ha dado cuenta de la sanción a estos terribles hechos que han tenido ya las condenas respectivas que hemos anunciado de manera oportuna en su debido momento. Sin embargo, esto pareciera una novela ya escalofriante, repulsiva, por capítulos. Y ya estamos viendo el desenlace ya agonizante de toda esta truculenta trama. Y se dio en días pasados, cuando de la nada, en los primeros días de enero, unos delincuentes, porque eso es lo que son, unos delincuentes que en algún momento sí fueron electos diputados. En el año 2015, según nuestra constitución, en Venezuela el periodo de un parlamentario son exactamente cinco años, ni más ni menos. Si usted quiere continuar siendo parlamentario, debe medirse en unas elecciones, reelegirse, y así, entonces podrá seguir teniendo esa cualidad. Por lo tanto, todo aquel parlamentario electo en el año 2015, su periodo venció en el año 2020. Entonces, expliquemos ustedes cómo en enero del año 2023, literalmente dos años luego de haberse finalizado ese periodo parlamentario, unos sujetos al margen de la ley, en los primeros días del mes de enero, se autoproclamaron como que son la comisión parlamentaria con sus secretarios y subsecretarios para supuestamente vigilar, administrar los activos de Venezuela en el exterior. Estos delincuentes son conocidos en los bajos fondos como Dinora Figuera, Marianela Fernández y ahora Estela Vázquez, quienes ahora pretenden autoyamarse, autoproclamarse, como una directiva ad hoc de una Asamblea Nacional, repito, que su periodo culminó en diciembre del año 2020. Por lo tanto, nosotros los hemos procesado y hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron ya tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas tres ciudadanas viven en el extranjero. Dos en España y una en Estados Unidos. Veremos qué hará, en este caso España y Estados Unidos, en relación a esta solicitud que el Ministerio Público ha realizado, no sólo de orden de aprehensión, sino también de solicitud de alerta roja a Interpol para que tomen las, digamos, la atribución que le corresponde en este caso. En tal sentido, aparte de las órdenes de aprehensión, hemos solicitado alerta roja internacional, medida de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y grabar. Todas estas solicitudes fueron acordadas por el juzgado segundo de control contra el terrorismo, el 7 de enero, al igual que también las órdenes de aprehensión contra el falso secretario de esta asamblea ilegítima, José Figueredo Márquez, y el falso subsecretario. Luis Alberto Bustos. Quiero destacar, un poco para hacer memoria, que el pasado 23 de enero del año 2019, en un acto público, el exdiputado, conocido como el innombrable, el innombrable, se autoproclamó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, violando obviamente nuestra constitución, con apoyo de gobiernos extranjeros, particularmente y en especial, el gobierno de los Estados Unidos de América, cuando estaba al mando del mismo Donald Trump. A partir de ese momento, dicho grupo autodenominado gobierno interino, dicha banda de delincuencia organizada, conocida como gobierno interino, desarrolló una serie de actividades ilícitas, apoyadas por el gobierno estadounidense, y ejecutadas con la colaboración de otros gobiernos que se sumaron de manera obediente y sumisa a esta acción. Este acto le permitió apoderarse de importantes activos de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero, particularmente de dos, CITGO y Monómeros. Hace pocos días supimos, por un vocero del Departamento de Estado, que los Estados Unidos han entregado este grupo delictivo a esta banda de delincuencia organizada, llamada gobierno interino, la cifra de 2.700 millones de dólares. Una cifra certificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. ¿Dónde están esos 2.700 millones de dólares? ¿En qué se han usado? Obviamente, para lavar dinero. Imaginamos las propiedades compradas en el extranjero. Los depósitos en lugares que llaman para ello paraísos fiscales. en tal sentido, debemos destacar que esto no es un dinero producto de una dádiva, de una donación. Se trata de dinero que le pertenece al pueblo de Venezuela, que le pertenece a la nación venezolana y que ha sido literalmente saqueado, robado por este grupo de malandros. A raíz de la acción y los pedidos de estos criminales, desde el año 2014 a Venezuela se le han aplicado, oigan bien, 927 medidas coercitivas unilaterales, 927 medidas coercitivas unilaterales destinadas a provocar obviamente sufrimiento, humillación, dolor a la población para buscar por la vía de la fuerza lo que no han logrado por la vía de los votos. Es decir, un cambio violento de las estructuras democráticas del país. Yo quiero recordar que los ingresos del país culpa de esta banda delictiva cayeron de 56 mil millones de dólares en el año 2013 a 743 millones de dólares en el año 2020. Calculemos lo que eso ha significado para nuestro pueblo que se ha visto limitado obviamente en el goce en el disfrute de sus derechos humanos porque si este dinero correspondiente a la nación al pueblo de Venezuela hubiese ingresado obviamente hubiésemos tenido mayor distribución de la riqueza mayor generación de empleo mejores salarios obviamente el derecho humano a la salud a la vivienda a la educación todos los derechos sociales los derechos humanos colectivos se hubiesen desarrollado de una manera más potente y más fuerte pero la vía fue esta lo que no pudieron lograr por la vía electoral incluso por la violencia buscaron buscaron por esta manera que literalmente es como si hubieran lanzado una bomba atómica a nuestro país ese es el efecto de estas casi mil medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela quiero destacar que en siete años Venezuela perdió noventa y nueve de cada cien dólares que ingresaban al país esta cifra debemos anotarlas para debatir para hablar con nuestra gente para que se abra un verdadero diálogo real en la sociedad venezolana de lo que ha significado este daño cruento cruel contra nuestro pueblo en siete años Venezuela perdió noventa y nueve de cada cien dólares que ingresaban al país nos quedaba un dólar imagínate de cada cien desde 2015 Venezuela perdió un promedio de cuarenta y cuatro mil millones de dólares cada año durante los siguientes siete años calculemos lo que ha significado entonces la actuación inicialmente orquestada por el gobierno de Obama cuando dijo de manera falaz e impropia de que Venezuela era supuestamente una amenaza inusual para los Estados Unidos de América a partir de ahí comenzaron las órdenes ejecutivas de sancionar ¿verdad? a nuestro país y de comenzar a lanzar todas estas medidas prohibitivas que han generado todo este daño que estoy aquí describiendo en activos y recursos bloqueados retenidos o confiscados fuera del país se calcula que a Venezuela se le ha causado un daño patrimonial que puede ubicarse por encima de los 30 mil millones de dólares un daño patrimonial por encima de los 30 mil millones de dólares gracias a la actuación criminal de esta banda de malandros conocida en los bajos fondos como gobierno interino así como hay la banda el Picure así como hay la banda el Coqui o el Javierito que existió en Azuategui está esta banda el gobierno interino está peor que toda esta junta que la de Tocorón toda es peor por todo esto que aquí estamos viendo han le han dado un total yo diría han tiroteado un balazo certero a lo que implicaría la ética en la política un muy mal ejemplo para las futuras generaciones que quieren militar en la política esto es algo digamos donde ellos se sintieron bendecidos y afortunados entre comillas igualados a a la peor calaña de lo peor que ha podido haber en su momento imaginado en su delirio Maquiavelo cuando escribió El Príncipe eso era una obra clásica obviamente pero la peor parte de lo que pudiéramos nosotros ver en alguna lectura de esa obra esta gente no habrá leído esta gente no lee son ígnaros pero igual me refiero a la manera tan soez de cómo fueron escalando para llegar a estos niveles tan nocivos causándole este daño al país yo quiero destacar que de las 927 medidas aplicadas contra Venezuela la industria petrolera la principal fuente de divisas de Venezuela ha recibido 103 o sea la gran parte si lo sumamos en colectivo la ha recibido PDVSA en el 2015 al momento de aprobarse el decreto de Obama con el que se inicia el ataque a nuestro país Venezuela producía 2.4 millones de barriles diarios entre enero del año 2015 y junio del año 2020 producto de la agresión de Estados Unidos contra PDVSA la producción cayó en un 87% los habladores de grama que se ponen a hablar de que PDVSA ahora no funciona que no es como antes que bueno pero por Dios veamos esto si le lanza 107 medidas coercitivas a nuestra principal industria petrolera como pretende que vayamos a producir el mismo nivel de barriles que producíamos antes sin las medidas coercitivas y con todo eso Venezuela ha salido adelante que es lo más relevante lo más la hazaña más importante de toda esta historia investigaciones económicas estiman en 214 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción a las sanciones en la guerra de precios y al sabotaje contra PDVSA repito esta cifra investigaciones económicas estiman en 214 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción a las sanciones la guerra de los precios y el sabotaje contra PDVSA eso es lo que se refiere a daños económicos porque los daños productivos producidos a la población son obviamente invaluables incuantificables escasez de alimento pérdida de poder adquisitivo falta de medicina problemas en los servicios públicos migración forzada por el efecto de las medidas coercitivas entre muchos otros como dice el consejo de derecho humano de la ONU las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas tienen repercusiones de gran alcance en los derechos humanos de la población de los estados contra las que van dirigidas y afectan de manera desproporcionada a los pobres y a las clases más vulnerables a pesar de todo el dolor que ya han causado lo más insólito estos delincuentes quieren continuar la farsa ya a un nivel de un triunvirato ahí chimbo pero igual igual son usados para delinquir para seguir saqueando ya no con el nombre de gobierno interino sino con este pseudo formato de una comisión parlamentaria imagínense esto yo creo que esto no ha ocurrido mira hagamos un análisis aquí hay muchos periodistas nacionales internacionales en la red de prensa el día de hoy hagamos una investigación independiente objetiva imparcial y veamos en qué país del planeta tierra del mundo mundial algo similar a esto ha pasado en ningún país claro que han habido medidas coercitivas unilaterales pero eso de utilizar una fantasmagórica figura de autoproclamar a un parlamentario que en su momento sacó unos piches votos allá en la guayda como si fuese el presidente de toda la nación venezolana donde el universo electoral se acerca a los 20 millones de electores imagínense con unos pocos miles de votos ya autoproclamado presidente por ser diputado y a partir de ahí todo lo que vimos fue realmente decadente bufonesco ver una foto de siete pelagatos y que renunciando a sus cargos de embajadores del gobierno fantasma por Dios unos llorando así con caras llorosas que es eso como como puede ser eso traducido en la historia moderna ni en las peores novelas repito del siglo 19 se vio algo similar a esto que estoy aquí describiendo ahora las causas penales vinculadas al gobierno ficticio yo quiero destacarla son 22 investigaciones que nosotros hemos adelantado por los delitos de usurpación de funciones legitimación de capitales terrorismo tráfico de armas traición a la patria y asociación entre otros a los que se suman otras 5 investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas en la empresa monómero para un total de 27 causas contra esta banda de delincuencia organizada que ha desangrado el país quiero destacar las más importantes para que tengamos memoria designación designación ficticia de la junta directiva de CITGOS Pequibén y Monómero a través de las cuales no solo saquearon empresas venezolanas sino que además se sucurieron acuerdos con otros agentes internacionales en clara desventaja para los intereses del Estado venezolano creando además fideicomisos para manejar los activos pertenecientes a las referidas empresas designación ficticia de embajadores y encargados de negocio con los que procuraban la creación inconstitucional e ilegal de representaciones de Venezuela en el exterior para la realización de actos fraudulentos en representación de la nación venezolana designación ficticia de una junta directiva del Banco Central de Venezuela lo que comprometió activos venezolanos que se encontraban en el Banco de Inglaterra impidiendo la movilización de los mismos robo de activos realizados bajo la bandera de un falso esquema de recuperación de activos que tenía como fin real el robo de los mismos a través de la asignación directa de híbritos y viciados contratos con el consorcio Caribbean Recovery Asset desvío de fondos de ayuda humanitaria que implica el aprovechamiento de dinero adjudicado al Estado venezolano a los fines de atender a los con nacionales que se encontraban en territorio colombiano desvío que tuvo lugar en virtud del nombramiento inconstitucional y contrario a la ley de Kervin Rojas y Edith Barrera como representantes de Venezuela en territorio colombiano de igual forma destacarse que como parte de la estrategia criminal para legitimar el dinero proveniente del robo de activos y desvíos de fondos de la nación los integrantes del llamado gobierno interino han adquirido bienes a nombre de terceras personas no olvidemos esto esta gente ha utilizado esos recursos para adquirir bienes a nombre de terceras personas naturales y jurídicas por lo que el ministerio público ha desplegado acciones para poder identificar estos activos y rescatarlos cabe destacar que esta banda no solo orquestaron y ejecutaron actos repito ficticios de gobierno sino como ya lo hemos dicho propiciaron actos de acción criminal violenta y terrorista en este sentido las 27 investigaciones abiertas por el ministerio público han alcanzado hasta la fecha los siguientes logros oído a esto con respecto a los actos ficticios del gobierno hay 65 personas con orden tres personas detenidas que ya fueron acusadas se han realizado 59 allanamientos y 55 incautaciones con respecto a los actos conspirativos armados operación hedión 1 y 2 y operación libertad hay 193 personas con órdenes de aprehensión una persona con solicitud de extradición hay 123 personas detenidas las cuales ya fueron acusadas 16 de ellas están en fase preliminar 45 personas están en fase de juicio 63 personas ya condenadas se han practicado 51 allanamientos y 91 incautaciones con respecto a las irregularidades de monómero se han acordado 30 órdenes de aprehensión hay 3 personas detenidas que ya fueron acusadas se han realizado 27 allanamientos y 3 incautaciones en total se han acordado 288 órdenes de aprehensión han sido detenidas 129 personas las cuales ya han sido acusadas hay 13 personas con solicitud de extradición 63 personas han sido condenadas se han practicado 137 allanamientos se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales bien importante saber pues todas estas cifras destaca dentro de las irregularidades de monómero repito que tenemos ya 63 personas condenadas en total se han realizado contra todas estas bandas 1233 actuaciones por parte del ministerio público para que no haya impunidad esto demuestra con cifras con estadísticas reales todo un trabajo realmente diario cotidiano de día de noche de madrugada sin descanso liderado por nuestra figura como fiscal general de la república pero en contacto y coordinación permanente con nuestros directores y fiscales los cuales le hemos encargado esta tarea que inclusive repito ha tenido despliegue en el exterior en tal sentido queremos de esta manera demostrar con fuentes reales fuentes abiertas para cualquiera que quiera investigar que lo realizado por el ministerio público es un ejemplo claro de lucha frontal contra el delito en su máxima expresión donde como dije al principio de manera maligna antiética indecente inmoral se ha pretendido utilizar la bandera de la política para literalmente robar y saquear atracar a nuestro pueblo por ello este sector político hoy está diezmado literalmente y totalmente repudiado dentro y fuera del país pero eso no basta basta también seguir aplicando justicia y vamos a seguir informando de los próximos pasos que estamos adelantando para que efectivamente se sienta reivindicado a través de nuestra actuación el pueblo de Venezuela vamos a iniciar fases de esta investigación en contra de esta comisión parlamentaria ficticia que la hemos denominado o la hemos descrito en dos fases una primera fase ya en marcha y una segunda que tiene que ver un poco con todo lo que aquí hemos prefigurado muchas gracias bien a esta hora escuchaban importantísimas declaraciones del fiscal general de la república a propósito de todas las diversas investigaciones que impulsa adelante el ministerio público y además de eso detallaba como lamentablemente hemos perdido más de 214 mil millones de dólares solamente en petróleos de Venezuela esto debido a que a la trama golpista porque lamentablemente el pasado el 5 de enero usted vio como quisieron extender de manera cómplice de manera falsa una supuesta asamblea nacional del año 2015 que murió el 6 de diciembre del año 2020 en plena pandemia con el voto del pueblo y que luego instalada el 5 de enero del 2021 para el periodo legislativo 2021 2026 dejó atrás porque así las asambleas tienen una fecha de caducidad como también las gobernaciones las alcaldías la propia presidencia de la república por mandato constitucional y lo que hizo Juan Guaidó desde el año 2019 simplemente es una trama golpista que pretende extender ahora voluntad popular Primero Justicia y otros partidos políticos inmersos en lo que son la petición de sanciones de medidas coercitivas de bloqueos y sobre todo de apropiarse de recursos que le pertenecen al pueblo venezolano a la república porque ellos todavía manejan las cuentas que le ha entregado Estados Unidos y la Unión Europea y que pertenecen a nuestra nación También detallaba los importantes recursos activos que se ha perdido también a través de estas sanciones ilegales ¿por qué? Impulsadas por esta banda organizada así la catalogaba el fiscal general de la república que le ha robado importantes recursos al pueblo venezolano y que le ha robado